Salgamos, pues, salgamos. La llave es muy lejos, hasta. Salgamos. Salgamos. Salgamos, pues, salgamos. Salgamos, pues, salgamos. Salgamos, pues, adelante. Adelante. Salgamos, pues, salgamos. Salgamos, pues, salgamos. Salgamos, pues, salgamos. ¡Llévela, llévela! ¡La bola, jueguele! ¡La bola, jueguele! ¡Eso es! ¡La bola, jueguele! ¡Eso es! ¡Qué bonito! ¡La bola sin golpear a nadie! ¡Llévela, jueguele! 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 Mami le ducho, ¿eh? ¿Qué es el día de la noche? ¿Buenos días, mami? ¡Buenos días, mami! ¡Buenos días, mami! ¡Buenos días, mami! ¡Está aprendiendo, está aprendiendo! ¡Pastrón! ¡Ah, Dios! ¡Háganle una malla de tres! ¡Una malla! ¡Sólo era pelota! ¡Una malla de tres! ¡Ah! ¡Ah, este guillón, pues! ¡Ah, este guillón, pues! ¡Ah, este guillón, pues! ¡Ey! ¡No, bueno, antítico! ¡Y él también quería, ¡uy! ¡Uy! ¡Vale! 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 No, no había visto, no había visto. Nada. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y mi hija, diga. Hay que dar pebojas ahí, hay que... para de ver, la hija. Vaya, peleen por adelante, dale, dale. ¡Al la de grande! Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¡Dale, dale! ¡Miga, dale! ¡Dulsa, dulce! Dario, ¿vo pasa? Juegue, juegue. Durante una pista juegue. ¿Qué hora, pues? Puta, no, pedémosle, hombre. La llamadura más buena. Un ganchito que te dio. Está bien. Quería desgraciar al estar en las flores. Yo estoy llorando. Estaba en las flores. Estaba en las flores. Un pájaro, tío. ¿Qué fue? Fala, que le paga el chico. Estaba en el fondo. Estaba en el fondo. Estaba en el fondo. Estaba en el fondo. Pero vos si te da. Es que ahorita. Ah, pues. Estoy al T.A. ya. Ah, pues sí, hombre. El nivel de tortillas ya. Ah, pues ya te entré, hombre. No, no. La boca. Te lo traigo. Sí, Lupe, ¿qué le traigas? Lupe. Lupe, Lupe, dí que lo traigas. Listo, bot. Échale cuerpo, ya voy. Échale, niña, que es tuya y todo. Vuelva por acá, vuelva. Llega ahí, pues. ¿Qué horas, pues? Grita que la grite yo. Adelante, adelante. No, no. ¿Y qué? ¿No hay días? No. No. ¿Hasta? ¿Hasta? Oye, ya no estoy tomando guaras. Solo de veras, bebé. Ya, ¿lo he matado? No, no. ¿Por eso que anda con las mierdas? Cuando está chupando guaras no le daban nada. ¿No prometes nada? ¿Vos a mí? ¿No? ¿Vos a mí? ¿Estás echando todo cerveza? ¿Estás bueno? No, 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 me toqué Ya, ya, sigo ¿Estás bueno? ¿Solta pues? ¿Solta? Ah, yo pensé que estaba jagado Como te miraba casi topa Como te llamas Yo no tengo un beijo Mira, cabrón, oye, y otra Porque ya andaban lucos, mirá El guantito de baile, lo que era hecho, este Que fácil, la pierden ¿Qué tipo de jugada está buscando? No, oye, y otro Me che, y yo Vaya ¡Vaya! Seguro de aguas Yo no tengo alcohol Yo le debí., yo le Hala ¡Songuesta! Que me lleves Solo en la taga Oye, Nos la taga ¿Ya nos...? Oye, vamos a che Scagu相信 Yo le voy en la taga appeals ¡Pelea uno adelante! ¡Ahí dasle vos, hombre! No, no! Sé que no, no. Yo no veo que la manda chingo peludo Como vos agarrala yo no veo Y con el ay Pues sí Kive, 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 Kive! ¡Lupe, Lupe! ¡Lupe, Kive! Lupe, Kive! Ahí ponéla, ve ¡Vaya una más! ¡El lado de veron, pe! ¡Pare un centro ahí! ¡Pare que le pegue de allí para adentro! Adentro, peguemosle. Me voy a hacer una... Mira abajo nadie. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Una gana a tu espada. Pero hasta congeladita. ¿Una gana? No, no, no. Esto para entenderle. Yo creo que vos querías. No, yo no. ¿Pero vos querías? No, no, no. No, no, no. Me dicen, me dicen. Es que yo he vivido pastillas, pero los locos también, cari. La gilera. La gilera. Cinco, diez kilos, diez, cinco, tres. Mira, otra vez, te la llevaron a la gilera. Te digo que no. No, no. Cabeciamos, pues. En medio, parámoslo. En medio. En medio. En medio. En medio. En medio. No te oyes, no te oyes. La música. Tienen música ahí los bichitos aquellos. No te oyes. No te oyes. No te oyes. No te oyes. ¿Quién? Tranquila, esperad que se recuperen. ¡Brinques para arriba! ¡Brinques! ¿Quién ha este partido? ¡Puta! ¡Brinques! 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 ¡Branas! 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 ¿El qué? ¡La gilera! ¡Yo me doy el pedo! ¡Ajá! ¡Estos hombres en piedra! ¡A lo mejor que era el billar! ¡Briูn! ¡B están madrugada! ¡Vamos míos! ¡Branas pociones simplemente leenaron el carril de la guerra! ¡A laisión! ¡Dónde una bella en la guerra contra Andrés Carn. ¡Vamos! ¡Párala de 4 kilos ahí! ¡Eso es el bucho ahí! ¡Manchévere, смысías! ¡Páralo adentro! ¡Vamos, perdón! ¡Bية, 2 gente de la bala de garrilla! ¡Adentro! ¡Párense pues! ¡No más queda! ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¿Cuándo? ¡Adentro! ¡Y cerveza queremos! ¿Cuál es la moto? No tengo que tener la moto y crees que es el carro. ¡Adentro hombre! ¡Ey! 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 ¡No se peguen mucho! ¡Vamos a salir una! ¡Toda! ¡Toda salga, ya! ¡Vaya, ya! ¡La del otro lado salió! ¡Vaya, ya! ¡Pero yo le dije que la de abajo va a salir! ¡Vaya, ya! 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 ¡Ya me voy! ¡Ahí está el volado, güey!